Hola, buenas tardes. Bienvenidas a todos y a todas. Hola, buenas tardes. Defendiendo el brindaje público de las pensiones, tratando de hacer cuantas más concentraciones mejor, de llevarlas por barrios, de hacer actos divulgativos, de acudir a las manifestaciones que se convocan por el sistema público de pensiones. Por supuesto a los partidos políticos, a las asociaciones, a los sindicatos que nos apoyan a nivel local cada vez que demandamos su apoyo en nuestra lucha. Que son muchas y muchas, muchas asociaciones, muchos colectivos los que hacen que tengamos fuerza para continuar. Por supuesto, y es fundamental, importantísimo, agradecer a los medios de comunicación que cada vez que llamamos a su puerta nos escuchan y hacen que la ciudadanía esté informada de todas las cosas que hacemos. Y hoy, concretamente, como tantas otras veces, a la Casa de la Cultura, al personal de la Casa de la Cultura, que con su trabajo hace posible que estemos aquí para escuchar a Joan Valdobí. Quiero saludar a Joan Valdobí, dar la bienvenida a Villena. Como sabéis, Joan Valdobí fue alcalde de Sueca desde 2007 a 2011, si mis datos son correctos. Joan Valdobí es diputado de compromiso en el Congreso de los Diputados desde las elecciones generales en 2011. Y es bien conocido por todas y por todos su trabajo en la Cámara, que en este momento se centra prioritariamente en su pertenencia a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados. Joan Valdobí ha venido a Villena gracias a las gestiones que han realizado algunos compañeros de la plataforma que pertenecen a los verdes de Villena. Y lo quiero decir porque otras veces han venido otros políticos y los han traído otros grupos políticos porque nosotros no tenemos medios para hacerlo. Tenemos siempre que tocar la puerta de los partidos y sabéis que hemos hecho otras conferencias, otras charlas y siempre hemos agradecido a quien ha hecho esas gestiones. Como os decía, sabéis que nuestra plataforma hace poco se reafirmó en su carácter independiente y en su idea de apoyar aquellas movilizaciones y acciones que tengan que ver con la consolidación y mejora de las pensiones y con las políticas que mejoran la vida de las personas madriales. Para ello hemos asistido últimamente a la manifestación por el brindaje de las pensiones en Madrid. Hemos hecho una serie de propuestas a nivel local a la Concejalía de Bienestar Social de nuestra ciudad y queremos realizar estas charlas divulgativas. Este es hoy el objetivo de nuestro encuentro con Joan Valdobí, al que le agradecemos de corazón su presencia. Bien, tenemos que aclarar que Joan Valdobí tiene que terminar el acto a las 9, no podemos extendernos más, incluso si es, nos ha dicho que si es un poquito antes mejor por sus compromisos y que luego al final después de que Joan Valdobí haga su exposición habrá un turno de palabras para el que hoy por las restricciones no podemos contar con el micro inalámbrico que contamos otras veces así que quien quiera preguntar tendrá que a lo mejor quitar un poquito, pero bueno, nos apañaremos. Entonces os pido por el asunto del horario, por cumplir con el horario, os pido que cuando después estemos en el turno de palabras seáis concretos para que Joan pueda responder a las máximas preguntas posibles. Y nada más, os dejo con Joan Valdobí, de nuevo le doy las gracias por estar hoy en Villena con nosotros y continuamos con el acto con él. Muchas gracias. Hola, buenas noches, encantado de estar nuevamente en Villena. Yo la verdad es que Villena la he pasado muchísimas veces porque he trabajado mucho de maestro por el Vinalopó, he trabajado en La Velda, he trabajado en Aspe un par de años, de Ritiva he pasado mucho por Villena y he estado varias veces. Cuando me llamó Pachi, a Pachi nunca le puedo decir que no, no sé por qué, es un tipo que me cae bien, es como yo más o menos, y cuando me llamó le dije que sí, que lo único que le pedía es que primero acabáramos con el debate de presupuestos y luego ya estaría un poco más libre. Esta semana, de hecho, como ha sido la del Puente, pues no había demasiada actividad en Madrid y esta semana yo podía venir. Primero que nada, bueno, gracias a la plataforma por traerme aquí, por confiar en mí y sobre todo por la asistencia masiva que habéis tenido. La verdad es que yo que he trabajado en la escuela de adultos y tenía mucha gente mayor a la escuela de adultos, la gente mayor, ya me gustaría a mí que estuviera la gente joven igual de, en fin, de concienciada a veces y tuviera esas ganas de asistir a actos que tenéis la gente mayor. Y creo que estáis dando una lección durante estos años en esa lucha constante de salir a la calle todos los meses, de manifestaros, de salir... En mi pueblo salen cada viernes, todos los viernes salen. Creo que estáis dando una lección de que las cosas no se regalan, las cosas se consiguen si hay una lucha, si la gente está concienciada de poder arrancar estas cosas a quien muchas veces no las quiere dar. En primer lugar, una matización y una previa. Vamos a ver, yo no soy un experto en pensiones, yo soy un diputado que hoy estaré aquí hablando de pensiones, mañana estaré hablando de transportes y de comunicaciones, el sábado estaré hablando de agricultura y de agricultura ecológica. Quiero decir que cuando eres uno en el Congreso tienes que estar en todos los frentes y a mí me toca ser un hombre orquesta en el Congreso y estar en todos los medios. Por tanto, no soy un experto y lo que intentaré contaros... Y yo creo, una de las cosas que me dicen es que soy bastante claro cuando hablo, intentaré, en fin, aprovechar que he sido maestro muchos años e intentar explicar lo que ha sido esta reforma de la manera más clara posible para que todos tengamos claro qué es lo que se ha conseguido y qué es lo que aún queda en el entero. Bueno, siempre hay que partir de una situación previa. ¿De dónde venimos? Venimos de una reforma que aprobó el Partido Popular en su momento, cuando tenía mayoría absoluta, que si os acordáis fue aquella revalorización del 025, que cuando venía el mes de enero y teníais que cobrar la pensión del año siguiente, pues teníais dos o tres euros en el bolsillo más que el año anterior. ¿Se os acordáis? Yo recuerdo que valía más el papel que se nos sentía a las casas, porque yo tenía en mi casa a mi suegra y tengo también a mi tío, que por eso me tengo que ir a visitar a un tío mayor que vive solo y que he quedado que antes de ir a dormir pasaría para echarle una mirada. Y con el factor de sostenibilidad, que si recordáis, vinculaba la cuantía de la pensión para los futuros pensionistas, no para los actuales, para los futuros pensionistas, la vinculaba a la esperanza de vida. Por tanto, hacía que los que se fueran jubilando en el futuro y a medida que pasaban los años, tuvieran cada vez más una reducción más progresiva de esas pensiones. Y eso afectaría evidentemente a las generaciones más jóvenes. Entonces, el debate de las pensiones, y me lo han preguntado hace un momento en la rueda de prensa, siempre plana un mantra. Y es que el gasto en pensiones no son sostenibles, que no se puede aguantar. Y esto, para que lo tengamos claro, aquí hay unos lobbies que actúan y que quieren que creamos que las pensiones no son sostenibles. Lo he dicho antes y lo digo ahora. El actual ministro de Seguridad Social e Inmigración, el señor Escribá, que es el que se encarga justamente de esto, antes de esto es un señor que es un alto funcionario del Banco de España, y que fue, en la legislatura de Rajoy, fue presidente de un organismo independiente que se llama la AIREF, la Agencia Fiscal Independiente. Es decir, que es un señor que sabe de lo que habla. Y este señor diversas veces ha dicho, bueno, hay que hacer cosas, pero que las pensiones no te digan. Que va a haber unos años complicados cuando nos jubilemos todos aquellos que nacimos pues finales de los 50 y todos los 60, aquello que se ha venido a llamar la generación Baby Boomer, cuando los españoles tuvieron muchos hijos, y por tanto está llegando ahora la hora toda esta gente, lleguemos a la jubilación, por tanto va a haber unos años de tensión. Pero que pasados esos 20 años todo se volverá a normalizar. Por tanto, lo que hay que hacer es tomar medidas para que estos años las pensiones sean sostenibles. Y es estos que nos alertan de que las pensiones no son sostenibles son los mismos que nos alertan del debate de la inseguridad. Hay ahora menos delitos que había hace 3, hace 4 o hace 5 años. Y sin embargo, tenemos ese mantra que algunos partidos de derechas intentan decirnos que hay mucha inseguridad, hay ocupaciones todos los días, y a veces uno del pueblo de mujer me dijo ¿qué haremos con las ocupaciones? Valdo, a mí me ha mandado todo el mundo, ¿qué haremos con las ocupaciones? Y yo digo, pero aquí en Riola, ¿cuántas casas hay ocupadas? Me dicen, ninguna, me dicen, tú eres tú, ¿qué preocupación tienes? Quiero decir, que nos intentan meter el miedo para que al final, ¿qué hagamos? Me lo ha dicho uno. Hacemos un plan privado de pensiones. Si al final admitimos que para obtener una buena pensión hay que tener un plan complementario de pensiones, estamos admitiendo que van a haber pensionistas de primera y pensionistas de segunda. Gente que se puede pagar un plan privado de pensiones y gente que no se lo puede pagar. Lo que hay que garantizar es que todo el mundo pueda vivir dignamente de su pensión. Y el que se la quiera complementar, que se la complemente. Pero con una pensión pública que se pueda vivir dignamente. Y si no somos capaces de garantizar eso, es que estamos fallando como país. Estamos fallando como país. Son los mismos debates también sobre la sanidad pública y la sanidad privada, que son debates recurrentes. No se pueden pagar las pensiones, hay mucha inseguridad y hay que contratar seguridad privada o esta seguridad de... ¿Cómo se llama esto? La empresa esta que nos... Nos mete el miedo en el cuerpo, en fin. O la sanidad privada con este debate falso y que la sanidad privada es mucho más barata, es... No. Hay que garantizar una sanidad pública, hay que garantizar una seguridad pública y hay que garantizar unas pensiones públicas. Y eso ha de ser intocable. Y cuando se habla a veces de las pensiones del gasto, siempre se pone el foco en el gasto, en que va a ser insostenible. Y nunca, nunca y deliberadamente nunca se pone el foco en los ingresos. Es decir, si hay bajos salarios, pues las cotizaciones son más bajas. Por tanto, ¿por qué la derecha vota en contra de subir el salario mínimo interprofesional? Si el salario es más alto, las cotizaciones serán más altas y por tanto habrán más ingresos en el sistema. Pero no, votaron en contra de la subida del salario mínimo interprofesional. Si hay empleos precarios, empleos temporales, las cotizaciones, evidentemente, son menores. ¿Por qué hay tanta resistencia a aprobar la reforma laboral y acabar o reducir muy mucho la temporalidad en los empleos? Si os acordáis, la semana pasada la COE se descolgó, la organización de los empresarios, diciendo que se descolgaba de eso de dejar acabar con el empleo temporal. Si hay empleo temporal, si hay empleo precario, si los salarios son bajos, las cotizaciones son bajas. Y luego, hay otro debate importante. Ahora, con este gobierno, han aumentado las inspecciones, y con la ministra, han aumentado las inspecciones a muchas empresas. Y se ha aflorado mucho empleo negro, mucho empleo fraudulento. Eso hace aumentar las cotizaciones. Por tanto, no hablemos tanto del gasto, y hablemos, sí, de aumentar los ingresos. Os he dibujado un poco cuál es la situación de partida con la reforma que hizo el Partido Popular. Y luego, yo me he reunido con muchas asociaciones de pensionistas, y algunos están como un poco decepcionados del final del resultado, de este primer resultado de las pensiones. Yo lo que os tengo que decir es que la aritmética parlamentaria es la que es, no la que nos gustaría a algunos que fuera. Y la aritmética parlamentaria en el Congreso es plural. Hay partidos con intereses contrapuestos, por ejemplo, seguramente, seguro, con el PNV, pues en fin, el Partido Compromís, coinciden algunas cosas, pero en otras no coinciden. Esta aritmética parlamentaria es muchas veces cambiante y a veces, muchísimas veces, ajustada. Ajustada quiere decir que esta reforma se ha robado con 176 votos, uno más del que hacía falta. Y hay intereses diversos entre diferentes partidos. Unos quieren llegar más lejos, o queremos llegar más lejos, y otros no quieren llegar tan lejos. Y entonces uno se plantea dónde se puede llegar. Y viene el dilema. Y viene en las pensiones, o viene en cualquier, vendrá luego en la reforma laboral, viene en los presupuestos. Es decir, hay un eterno dilema. ¿Qué hacemos? Tumbamos esta reforma y nos quedamos con la que está, que es en definitiva lo que quieren los partidos de derecha, que son los que apuestan por, los que apostaban por subir el 0,25 las pensiones, por no ajustarla al salario, al IPC, que apuestan por los planes de pensiones privadas. O damos dos pasos adelante, aunque no sean los pasos que nosotros queríamos llegar. ¿La tumbamos o la aprobamos? Si la tumbamos, se queda la reforma del Partido Popular, se queda todo igual, y ya veremos si tenemos posibilidad, en lo que queda de la legislatura, de hacer la reforma. O la aprobamos, aunque no vaya tan lejos como algunos queríamos. Y yo siempre he sido partidario de que prefiero dar dos pasos adelante que pensar que hubiera podido dar 10, 20 o 30, pero no haberlos dado nunca. Prefiero que haya un pequeño avance, prefiero que se avance en algunas cosas que yo considero que son importantes, a que finalmente nos quedemos atrás. Finalmente, insisto, fue una mayoría ajustada de muchos partidos que votamos a favor, y de muchos que votaron en contra. A favor votamos el Sore, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco, Jones, el PDK, Más País Eco, Compromís, Nueva Canaria, Teruel Existe y el Partido Regionalista de Cantabria, o de Alcino Revilla. En contra estaba el PP, estaba Vox, estaba Ciudadanos, estaba Unión del Pueblo Navarro, estaba Foro Asturias, estaba Coalición Canaria, es decir, la derecha, estaba también la CUP y el BNK, porque entendían que son partidos discúridos que no se había llegado tan lejos, y prefirieron votar que no, probablemente porque sabían que salieron, y ellos, en definitiva, se guardaron su posición, y pudieron votar, diríamos, en conciencia, pero porque sabían que evidentemente salían, y luego se abstuvo vindo. Bueno, esta reforma tenía el acuerdo de las dos grandes centrales sindicales, Comisiones Obreras y UGT, y nosotros decidimos que con mi voto apoyaríamos esta reforma. ¿Qué avances supone esta reforma? Bueno, pues garantiza que no haya pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, es decir, que las pensiones se indexen a la inflación, al índice de precios al consumo. Si a final de año ha subido un 3, un 4, un 5, pues las pensiones se ajustan, se tienen que ajustar, se tienen que revalorizar en función de lo que ha subido el coste de la vida. Ese para mí es un avance importante respecto de ese 0,25 que teníamos antes. Se deroga el factor de sostenibilidad, que probablemente no afectaba a muchos de vosotros, pero que evidentemente afectaba a todos los que se iban a jubilar en los próximos años y en el futuro, porque verían su pensión reducida y que por tanto se tendrían que plantear sí o sí intentar hacerse un plan privado de pensiones, quitando dinero a otras cosas para poderlo dedicar a esto. Luego se ha hecho una cosa para mí importante. Veremos cómo funciona al final. Pero es volver a poner dinero en la hucha de las pensiones. La hucha de las pensiones tenía 65.000 millones cuando entró el señor Rajoy y ahora quedan 3 o 4.000 millones. Es decir, se pulieron durante estos años más de 60.000 millones que estaban en la hucha de las pensiones. Entonces se ha habilitado un mecanismo que sustituye al factor este de sostenibilidad que se llama mecanismo de equidad intergeneracional en el que se aumentan las cotizaciones 0,6, no llega a un punto, un 0,6, en el que la patronal aportará un 0,5 y el trabajador un 0,1 para que esa hucha de las pensiones se vaya recargando para cuando vengan años complicados que van a venir porque se va a jubilar mucha gente durante estos años. Y además, y esto lo arrancamos y me permitiréis que lo diga en plural, lo arrancamos tres partidos que nos pusimos de acuerdo en que esto salía o en comisión no salía con nuestro voto favorable. Y fue que se hiciera una auditoría de en qué se ha gastado el dinero de las pensiones. Una reivindicación de todas las plataformas de pensionistas a lo largo de todo el territorio. Y digo arrancar, porque no se creía. Entonces, se hará una auditoría de los últimos 20 años hasta el año 19 para que se vea si finalmente ese dinero se ha gastado en lo que se tenía que gastar o se ha dedicado a gastos impropios. Impropios no quiero decir que se haya robado. No estoy insinuando ni afirmando que se ha robado. Pero sí que se ha utilizado para cosas que no tenían que ver en absoluto con el sistema de pensiones. Como mínimo que se sepa a dónde han ido a parar esos 65.000 millones. luego una pequeña cosa que a muchos de vosotros no os afectará pero yo conocí no he contado hace un momento conocí el caso de una pareja vino en una manifestación vino una señora y me contó el problema. El problema es que había estado convivido con una persona con su marido su marido 30 años pero no se habían casado. Eran muy modernos en aquella época y decidieron que no se iban a casar. Cuando falleció su viuda no tenía derecho a pensión de viuda. Y eso lo hemos resuelto. Ha habido una enmienda de más país ECO que se ha incluido y es que las parejas de hecho también tengan derecho a la pensión de viudedad. Y luego dos cosas que yo creo que también son importantes a veces cuando se habla del sistema de pensiones a veces el sistema de pensiones ha asumido cosas que no tenían nada que ver con las cotizaciones de las trabajadoras y los trabajadores es decir por ejemplo pensiones no contributivas que probablemente tendrían que ser de otro ministerio y no tanto del ministerio de la seguridad social y por tanto hay ya una referencia a que el Estado va a asumir gastos que sean de naturaleza no contributiva como por ejemplo las pensiones no contributivas y que el Estado por primera vez asume que van a haber transferencias de los presupuestos generales del Estado a la seguridad social justamente para que sean viables y por último estuvimos negociando hasta el último momento hasta prácticamente momentos antes de votar y al final no fue como queríamos pero sí que hay ya una mención una mención en esta nueva ley para que a la hora de calcular las pensiones que se vayan ajustando a aquello que dice la Carta Social Europea que se vayan ajustando nosotros pedíamos a que se ajustaran a un 90% las pensiones mínimas a un 90% de lo que es el salario mínimo interprofesional y en fin al final pudimos meter lo que pudimos meter para el mentalismo a veces es esto en los ayuntamientos a veces también es esto tú tienes un programa tú quieres ir muy lejos pero al final bueno la realidad puedes hacer lo que puedes lo que puedes hacer hay cosas que se han quedado incompletas algunos aspectos que se han quedado incompletos y es uno que para nosotros era muy importante yo lo sigo considerando importante y lo seguiré reivindicando en la segunda parte porque se han quedado a medias y eran todos estos pensionistas con carreras de cotización muy largas 40 o más años de cotización que por lo que fuera porque vino una crisis porque la empresa hizo una reestructuración porque se quedaron sin trabajo y luego ha sido prácticamente imposible conseguir un empleo con 57, 58 60 años y que han visto su pensión recortada porque se tuvieron que jubilar anticipadamente para no seguir perdiendo más y al final pues bueno tienen reducciones pues del 15 del 20 del 30% en algunos casos para toda la vida entonces una de nuestras enmiendas era que no se penalizara a esos pensionistas que han estado 40 o más años cotizando porque de definitiva ellos ya habían contribuido bastante al final solo solo se nos aceptó que eso que hubiera una en fin que hubiera un complemento para las pensiones más pequeñas para las de menos de 900 euros para eso sí que va a haber un complemento para los otros de momento no esa penalización por jubilación anticipada obligada o si tuvieron que jubilar bueno no al final no 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 se consiguió y bueno y qué cosa se nos ha quedado de momento en el tintero pero que yo os garantizo que yo la voy a seguir peleando la que está ahí bajo ahí el blindaje de las pensiones en la constitución yo estuve en la primera manifestación por el blindaje de las pensiones en Madrid que acabó en delante del Museo Reina Sofía en este no pude estar porque justamente mi suegra falleció en aquellos días y en fin me tuve que dar tenía anunciada mi presencia allí yo he trabajado mucho con y trabajo mucho con la con la NER y bueno tenía sigo y voy a seguir trabajando para que la constitución acabe asumiendo que hay que blindar las pensiones públicas en el Estado para que ningún gobierno venga cuando venga tenga la tentación de hacer experimentos y de comenzar a privatizar ciertas cosas de las pensiones y como no sabemos lo que nos depara en el futuro pues hay que seguir peleando justamente por el blindaje de las pensiones fui en fin no portearme una una medalla pero en fin he sido el primero que habló del blindaje de las pensiones en el Congreso de los Diputados y mi compromiso es seguir luchando para que esto sea posible ahora hay abierta una reforma constitucional veremos si podemos incluirlo o no podemos incluirlo y esto es lo que se ha hecho en el tema de las pensiones que se han quedado cosas va a haber una segunda parte esa segunda parte esto es lo que se ha hecho ahora hay otros otros temas que también se han incluido por ejemplo las primas para retrasar la jubilación es decir que el que se jubile más tarde en función de lo que cobraría se le dé una prima por retrasar su jubilación y se ha retocado también es decir las reducciones por pensión por jubilación anticipada ya digo que no nos gusta pero al final uno dice pues bueno si al final quitamos el factor de sostenibilidad si al final indexamos las pensiones con la inflación y las podemos revalorizar todos los años en función del coste de la vida si al final hemos sacado esta prestación para los pensionistas de más que han perdido que han perdido que tienen reducciones por jubilarse anticipadamente si al final hemos sacado que las parejas de hecho tengan también derecho a la pensión si al final hemos sacado la auditoría de las pensiones pues bueno no es todo pero son cosas a mi modo de ver importantes ¿satisfecho? pues no pero en fin relativamente satisfecho porque sí que se han podido conseguir algunas cosas y lo que sí que os digo es que mi absoluto compromiso y el de mi partido para seguir luchando por el vintaje de las pensiones para que esto se extienda para que esos recortes a las pensiones se puedan aplicar a todas no no se apliquen solo a las de menos de 900 en definitiva para intentar seguir mejorando y avanzando a veces los cambios los cambios no se producen con la rapidez que queríamos a veces los cambios no se producen y eso seguro no se produce sin lucha y por tanto yo os animo a que sigáis presionando sigáis sigáis presionándonos porque la mejor manera de avanzar es ver que detrás hay gente que te acompaña en esa presión si al final el político está muy cómodo no ve que hay presión detrás en la calle o probablemente avance mucho menos que es lo que avanza cuando hay detrás una presión popular en la calle y eso es mi yo creo que he estado casi media hora hablando creo que es suficiente y a partir de ahora si queréis entablamos un coloquio si tenéis si tenéis problemas gracias bueno pues puede ser la pregunta al kilo del final de su intervención que hacía referencia al brindaje de las pensiones en la constitución nosotros desde la plataforma pensamos que es fundamental porque es es construir unos cimientos desde los que después ya se pueden aspirar a más cosas pero si no tenemos consolidado las pensiones si en la constitución no hay un artículo que diga que las pensiones no se pueden recortar que las pensiones no se pueden privatizar en cualquier momento puede llegar un partido que decida que la ley que se ha aprobado ahora pues ya no vale y se aprueba otra que dice todo lo contrario que volvemos al 025 etc etc confiemos en que eso no sucede lo que yo te quería preguntar es en este momento a la hora de hacer esa necesaria reforma constitucional ¿cuántas fuerzas políticas podrían estar por el brindaje de las pensiones de la constitución ¿qué apoyos podría tener por lo menos para empezar a hablar de ello? bueno es arriesgado a veces a veces el número de ofertas políticas que está detrás de algo está en función de la presión que hay en la calle yo hasta ahora sinceramente he visto poca gente hablar de esto sinceramente pero creo que habría digamos toda esa mayoría que hemos dado el gobierno a Pedro Sánchez podría estar en ello lo que pasa que para aprobar cualquier reforma de la constitución hace falta dos tercios de la cámara y no veo no veo muy entusiasmada a la derecha en hacer fijaos que hay ahora mismo una reforma de la constitución en la cámara una reforma que es para cambiar la definición de personas de personas a personas con discapacidad funcional ya hay una reforma y solo con eso votaron en contra o sea no quieren ni ni tan solo con el lenguaje con el lenguaje de de cambiar una dos palabras dos palabras que en definitiva es la constitución que es cuarentona cuarentona y la hicieron gente de otro siglo en un momento determinado en que había que sacar una constitución había otra situación porque en muchas constituciones cuando vemos tantas películas vemos películas de los americanos y al final a veces conocemos más la historia de los americanos que la nuestra y vemos la primera enmienda la sexta enmienda la sexta son enmiendas a la constitución que se hacen que se han hecho otras constituciones tienen enmiendas claro hay que reformar una casa con cuarenta años tiene alguna gotera tiene hay que cambiar el baño hay que la cocina hay que remodelar bueno esta constitución le va a ser lo mismo con eso ya se opusieron nosotros tenemos presentado una una enmienda y es para para que los valetianos podamos tener también capacidad de tener el derecho civil que nos rigió durante muchos siglos y que tienen por ejemplo los aragoneses los navarros los vascos en fin capacidad y vamos a meter esta enmienda también vamos a meterla y luego la gente que se retrate la gente que se retrate pero nosotros la vamos a vamos a meter también aprovechando que se ha abierto el melón de la reforma y que estamos en la ley de enmiendas vamos a meter una enmienda para esto ya veremos que se hace el retrato pues ahora nos hacen falta dos telestros dos telestros de la cámara sí y una última cosa la ley que que entra en vigor este año de pensiones responde a los acuerdos del pacto de Toledo responde a la presión de la calle y responde a los acuerdos del pacto de Toledo en conclusiones en las que todos los partidos estuvieron de acuerdo una vez que va a aprobación resulta que hay quien se desmarca de lo que antes ha dicho que había que hacer bueno esto independientemente de esto hay una reflexión que hace la recomendación 19 desde la comisión añade una reflexión si la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad pero no necesariamente un aumento del empleo el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la seguridad social más allá de las cotizaciones sociales es decir que los presupuestos generales del estado deberían se adicionar ahí se ha abierto esa puerta se ha abierto por primera vez la puerta a que los presupuestos generales del estado puedan complementar a la seguridad social para el pago de las acciones es una puerta que había que abrir y que pasa en otros países en otros países pasa aquí parecía que es intocable que eso no se puede tocar pasa en otros países igual que que pasa en otros países se puede pasar o sea que se ha abierto ya esa puerta el temato está abierto no, no se ha abierto se ha abierto la puerta a que se pueda complementar muchas veces la seguridad social insisto asumía asumía gastos que le eran impropios y que no venían directamente de cotizaciones como por ejemplo las pensiones no contributivas o las pensiones de orfandad en fin digamos que gastos gastos que no provienen directamente de la cotización de un trabajo yo vamos a abrir ya inmediatamente el turno de palabras Ricardo hola bueno yo quería agradecer toda su labor y su trabajo en la corte de los de estos años yo quería plantear una pregunta con respecto a lo que se ha planteado de las reducciones que tienen aquellos trabajadores que han cotizado más de 40 años que se han visto cursos del mercado de trabajo y que finalmente la ley no lo reconoce lo que ha de acceder aunque ahí no sería parecido lo que ha de acceder es que otros que sí existen la ley lo que ha de acceder es para que nos retrate aquellos que han votado por la ley pero que sin embargo han impedido que eso se discluya ¿qué grupos o qué partidos son los que han hecho posible que estos no se puedan hacer? yo te insisto al final con tus votos puedes ir donde puedes ir puedes ir y hay una ponencia donde está el gobierno el gobierno en dos partidos uno de los dos tenía las mismas enmiendas que nosotros lo retiró porque evidentemente había que llegar a un acuerdo pero evidentemente los dos partidos del gobierno son los que al final en lugar de que afecte a todo el mundo pues al final se optó por a veces en las leyes se optan por caminos intermedios que no contentan unos no querían moverse y nosotros que queríamos otros partidos que queríamos llegar hasta el final y al final se ha optado por esa situación intermedia que evidentemente deja fuera a muchísimos pensionistas que injustamente se tuvieron que jubilar anticipadamente yo desde el primer momento mantuve mis enmiendas otros mantuvieron también esas enmiendas pero evidentemente los partidos lo morían los partidos lo morían pero ya digo no quiero mal hablar yo no quiero mal hablar de los partidos yo creo que he hecho un retrato con una ley que evidentemente tiene avances no los avances que querríamos todos pero insisto cuando se negocia una ley los primeros que se ponen de acuerdo son el gobierno para mantener una postura y a partir de esa postura pues negocian con los demás es decir con nosotros al final nosotros teníamos tres votos que en la comisión eran absolutamente fundamentales entonces metimos lo de la auditoría metimos lo de la referencia que las relaciones tienen que como dice la Carta Social Europea tienen que acabar indexándose con el salario mínimo intentamos poner el 90% no pudimos poner el 90% del salario mínimo pero a veces esto es pero hay una segunda parte quiero decir nosotros seguiremos luchando y yo lo que recomiendo siempre y lo hemos visto por ejemplo recientemente en Cárez bueno si no hay lucha al final cuando hay lucha se consiguen cosas y los pensionistas creo que estáis demostrando que eso es un colectivo organizado un colectivo potente electoralmente muy potente electoralmente muy potente y bueno yo creo que hay que seguir peleando había una persona un señor importante en mi pueblo que tenía un lema que para mí es un lema que nos deberíamos aplicar todos es un lema muy agrario pero además yo como vengo de un pueblo muy agrario lo mantengo siempre y es trabajar persistir y esperar que es lo que hacemos agricultores trabajan persisten en el trabajo y esperan que de cosecha o bueno trabajamos persistimos esperamos hemos arrancado cosas que probablemente no sé que hubiera querido llegar tan lejos y hay que seguir persistiendo para intentar llegar a mejorar lo que se ha arrancado ahora y va a haber una segunda parte quiero decir esta es la primera parte de la reforma probablemente la más fácil y por eso es la que sale pero ya se ha anunciado que en el periodo de sesiones que viene este periodo de sesiones termina en diciembre y el siguiente empieza en principio en febrero pero seguramente se van a habilitar semanas de enero empezará en este periodo de sesiones y ahí va a haber una segunda parte de las sesiones donde podremos luchar nuevamente por intentar que esto que es un primer paso acabe llegando a todos buenas noches en primer lugar muchas gracias por venir a defender la plataforma de pensionistas de Mirenas con sus reivindicaciones y todo eso pero mi reivindicación mi lucha por ejemplo ahora en estos momentos está en enterarme cómo se va a calcular cómo se calcula los años cotizados porque cada día se dice una cosa diferente y va a salir un día diciendo de que por ejemplo yo al año que viene tengo 50 años cotizados ya es decir de que los 14 años trabajando y no me puedo jubilar con el tiempo porque es decir que el punto de vista sería la tentativa de qué es el tanto lo que se debe hacer por ejemplo al grupo que ahora estamos con los del 21 que usted antes ha comentado pero claro mi lucha es enterarme ahora que lo que con qué es lo que me voy a quedar cuando me jubile si me tengo que esperar hasta los 68 como ahora decían cuántos años tenemos que tener los tíos para poderlo jubilar porque si no vamos a estar ahí gente que vamos a llegar a los 53 supuestamente cotizados ya vamos a ver esa es la segunda parte justamente ahora lo que se va a plantear es cómo se calculan los años si van a aumentar si van a ser los últimos si van a ser los mejores a veces a veces se lanzan globos onda incluso es del propio ministro que luego se tiene que comer porque está lleno de un libro donde lo que dice no tiene la mayoría esa es la segunda parte de la pelea que vamos a tener pero ahora si tú te jubieras anticipadamente y vas a cobrar más de 900 euros pues probablemente no te interese ahora con esto la segunda parte viene ahora yo no te puedo decir cómo va a quedar porque también va a ser una lucha entre los que querrán una cosa y los que queremos otra los que queremos por ejemplo que aún no se le cuenten los mejores años los mejores años y no simplemente los últimos esa va a ser una lucha esa va a ser una lucha que vamos a tener en el en los próximos meses yo quería preguntar exactamente esta reforma de las pensiones cuando quedará totalmente aprobada porque se la va a aprobar o no se va a aprobar lo que se ha aprobado o cuando va a salir en el boletín oficial del Estado para que empiece a tener verdaderamente función yo yo entiendo pero la revaluación de las pensiones ya empezará en el año que viene o sea que entiendo que va a empezar ya el año que viene pero salieron no ha salido aprobado no aún no ha salido pero saldrá saldrá publicado y junto con eso saldrá también el nuevo cual que hay de indicados de cotización bueno a la hora de a la hora de jubilarte anticipadamente si la revaluación entonces eso cuando va a salir saldrá junto con eso pero cuando pues yo no lo puedo decir al final de año o al final del año que viene yo entiendo que saldrá antes de que se acabe el año porque tenían comprometido creo con Europa el gobierno tenía comprometido con Europa que una reforma de las pensiones igual que la reforma del personal interino tenía que estar aprobada y publicada antes de que se acabara el año entonces yo entiendo que antes de que se acabe el año por cumplir con los compromisos europeos para que nos facilitaran los fondos del plan de recuperación saldrá publicada antes de que se acabe el año yo entiendo que va a ser así quería de alguna manera decir que la subida de las pensiones el acuerdo que hay es por la inflación media registrada durante el año es decir la inflación media no hay IPC real lo que pone aquí es inflación media que sí que después de de juntarme con varias gente que entiende esto después de cinco años con la inflación media llegamos a estar casi parejos la inflación casi parejos de vez inflación media pero vamos a ver pero entiendo yo que lo que no puedes es calcular con la inflación del último del último mes solo no es como anteriormente se ha aplicado no es como se ha aplicado porque anteriormente tú sabías tú sabías de antemano que sacabas una previsión y después tenías pármica la pármica se sacaba la pármica se sacaba después estoy de acuerdo contigo de que el tema está lo que en los ingresos es decir es donde está el tip de la gestión es decir estamos hablando de que el señor 2020 eran 22.000 millones los que se habían gastado en gastos impropios estamos hablando de 103.000 millones también que dice el tribunal de cuentas estamos hablando de que los sindicatos dicen de que son de 600.000 a 800.000 millones desde que el tribunal se va a asociar lo que se va a asociar lo que no es entonces lo que estamos diciendo es que el billboard no es un problema es un problema porque se van a gastar el dinero donde no tienen que gastar después a nivel de ingresos a nivel de ingresos estamos hablando de que el plan de sostenibilidad perdón que se cambie por el factor de espera 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 yo no puedo oír dos cosas a la vez eh que ahí te toquen seguido si, si está claro tengo que dar mañana a las 9 de la mañana pregunta de que el plan de sostenibilidad el plan de sostenibilidad hay que explicar que lo puso el sol lo que pasa que lo pagó pero fue el sol el partido sobrevista en el 2011 es decir tenemos un poco de miedo en meternos con la reforma de las pensiones del 2011 y con la reforma del trabajo del 2010 parece que tenemos un poco de miedo en meternos y decir que muchas de las cosas que padecemos en los convenios vienen de ahí entonces dentro del factor de equidad intergeneracional estamos hablando de que van a subir un 0,6 un 0,6 significa que hoy en día pagaría las empresas 28,90 en el 1980 las empresas pagaron el 34,30 señores 34,30 es decir han vaciado la seguridad social la han vaciado la posta ¿para qué? para privatizarla porque en lo próximo que viene es los planes privados de empresas y ya está dando el señor Escriba los pasos para que en el Congreso se vote y eso lo sabe bien que se vote el tema de crear de tener un presupuesto para crear la agencia que llevará a ver es decir dos agencias son dos sistemas paralelos entonces estoy totalmente de acuerdo contigo el tema es de ingreso y el tema es que defendiendo las reformas laborales defendemos las pensiones que nadie se equivoque que defender a los trabajadores es defender las pensiones efectivamente y cuando hay algunos que dicen que quieren ser son los partidos de los obreros y ves a los señoritos que no han trabajado en su vida no han cotizado fuera de la política en su vida cuando ves señores que han estafado a su propio orientamiento con licencias falsas cuando ves señores que han votado en contra del salario mínimo de subir el salario mínimo cuando ves señores que no quieren tocar la reforma laboral que da más poder a los empresarios cuando ves señores que han votado votaron en contra de que no se pudiera echar a una persona cuando estaba de baja pues dices estos son los que van a representar a los trabajadores entonces yo creo que es importante es importante que la gente sepa sepa y tenga toda la información es decir no es solo decir de palabra yo quiero representar a unos o a otros es hacerlo también con tu voto cada día en el Congreso entonces a mi me indigna mucho cuando oigo señor Espinosa los Montereus decir que ellos son el partido de los trabajadores y has votado en contra de todo de todo lo que suponga un avance para los trabajadores y has votado a favor de todo lo que suponga mantener privilegios a las empresas en fin estoy de acuerdo contigo en que trabajar porque haya mejores condiciones para los trabajadores significa trabajar por la seguridad social significa trabajar por las flexiones lo que tú has dicho un dato importante ha subido el producto interior bruto pero la cantidad que va a los que trabajan ha disminuido ha aumentado la desigualdad los que más tienen tienen más pero lo que va a la masa de los trabajadores a la masa salarial ha disminuido y ha aumentado el producto interior bruto quiere decir que claro hay una ofensiva en todo el mundo para intentar los planes privados de pensiones de hecho meten miedo con que esto es insostenible con que hay que luego es lo que son los planes de pensiones la red la que dan y el tipo que son te damos la palabra porque hay una palabra pedida yo quería comentar porque estoy viendo que los políticos miran muy poco a largo plazo esto es la gestión es sentirlo a largo plazo y los políticos miran a corto plazo porque veo que no se programan esas cosas el efecto del baby boom cuando empezaron esta gente a trabajar y a cotizar empezaron a subir la caja de las pensiones y a grosarse entonces ¿por qué no se no se guató eso? porque hay momentos de alta y momentos de baja entonces en el momento de alta han mirado a corto plazo no han mirado a corto plazo para lo que ahora se dice hay que volverla a llenar si estaba llena y se tenía que haber mirado a largo plazo haber mantenido eso en lo que tiene que ser a futuro entonces ¿por qué la política no le dais de alguna manera la vuelta para mirar a largo plazo no en eso en muchas gestiones y no mirar a corto plazo para el beneficio propio a ver si consigo los votos que necesito para volver a estar aquí y seguir cobrando que muchos viven de eso yo hago una matización yo soy maestro tengo mi plaza y yo se acaba esto y me voy a ir a mi plaza de hecho algunas veces alguna vez antes de salir diputado ya me había comprado después de acabar de ser alcalde ya me había comprado dos chandas porque yo soy profesor de educación física y me había comprado ya dos chandas quiero decir que yo tengo mi vida aparte de de la política y estoy desde los 16 a mí me yo me veía todos los plenos de mi pueblo hago esa matización para que entendáis que yo estoy en esto en un partido pequeñito que mi tío siempre me decía al que tengo que ir a ver ahora siempre decía pero tú por qué te metes en el PSOE o en el PP y llegarás más lejos yo digo porque no sería porque no sería yo sería otra persona lo que has dicho sabes que sensación tengo yo y soy político de que estamos en ahora mismo no hay no hay elecciones a la vista bueno se está hablando que puede haber elecciones en Andalucía puede pero en el Estado acabamos de aprobar los presupuestos aquí acabamos de aprobar los presupuestos no hay elecciones a la vista en dos años y la sensación que tenemos es que estamos en una permanente campaña electoral y eso que produce produce lo que tú has dicho que se fulminaron 60.000 millones de la caja de las pensiones en unos pocos años insisto cuando yo entré la caja cuando yo entré de diputado la caja de las pensiones tenía 65.000 millones hoy creo que no llegan a 4.000 ¿qué se han hecho? bueno dedicar ese dinero que ahora vendría muy bien se dedicaron a otros temas insisto no digo que se robara no digo que se malversara pero se dedicaron a otras cosas y probablemente pues porque en fin porque a veces muchos políticos pesan mucho eso y hay efectivamente muchas veces poca visión de futuro desgraciadamente desgraciadamente y te lo digo como es bueno pues si no hay más palabras yo invitándos a todas y a todos a continuar en esta lucha por brindar los pesos en la constitución que es lo que nos parece fundamental sin por supuesto renunciar a otras que existen y que a lo mejor tienen que encabezar a otros colectivos a los que nosotros también tendríamos que dar apoyo en su momento pero centrándonos en el tema de la plataforma os invito a seguir apoyándonos a seguir asistiendo a estos actos a las concentraciones a las manifestaciones etcétera que que convoquemos quiero dar nuevamente las gracias a Joan Maldobí me vais a permitir un momentito que me levanto porque en la plataforma hemos querido que Joan se lleve un recuerdo de Villena y que mejor recuerdo de Villena que nuestros buenos vinos ecológicos y nuestro aceite ecológico de nuestra cooperativa me permitís me levanto y le doy ese pues muy agradecido a todos los que habéis venido a escuchar muy agradecido por vuestras intervenciones estoy de acuerdo con vosotros y muy agradecido por este pequeño detalle y deciros que soy un buen y responsable y responsable bebedor de Villena me gusta comer con vino y agradezco muchísimo el detalle ha sido de verdad un placer y además una obligación de los políticos de tanto en tanto venir enfrentarse a la gente y dar cuenta de aquello que estamos muchísimas gracias muchas gracias gracias